espero esté muy feliz en este día que dios nos está dando estoy nuevamente aquí con usted para compartir otra cápsula de fe para su vida y esta vez se encuentran proverbios 17 22 que dice así el corazón alegre construye un buen remedio más el espíritu triste seca los huesos se imaginan este proverbios entonces tenemos que aprender de esto de que nosotros tenemos que tener un corazón alegre siempre vivir alegres para poder tener siempre un cuerpo sano en lenguaje actual me gustaría que usted lo lea es muy bonito más fácil dice no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres pensamientos alegres entonces que nuestros pensamientos siempre estén enfocados en alegría en lo bueno y usted va a decir cómo quiere que yo tenga estos pensamientos y usted supiera lo que yo estoy pasando no importa lo que estemos pasando todo pasan momentos difíciles pero que esos momentos no vengan a frustrarle y a secarle sus huesos como dice la biblia porque dice que cuando se pierde el ánimo en el lenguaje actual dice así cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma procuremos no perder el ánimo procuremos tener siempre esa alegría esa paz que sólo viene de dios esa paz viene de dios cuando venga el enemigo a querer meter pensamientos malos que la frustren que la enojen que la enojen que la enoja usted diga no yo soy feliz y tengo que estar feliz donde tiene que estar feliz adentro de su casa fuera de su casa donde quiera que hacer porque muchos son alegres allá afuera ajá ajá y todo felicidad pero vienen a su casa y empieza la amargura no yo quiero que usted sea feliz dentro de su casa allá afuera no importa lo que esté pasando porque la paz viene de dios espero que esta esta palabra del señor de proveer de los 722 sea de gran bendición a su vida cuando el enemigo venga y quiera meterle cosas que digan no yo soy feliz yo tengo que ser feliz todos los días de mi vida Dios le bendiga feliz día